Esta nueva polémica protagoniza la ministra de Ciencia, Yesenia Olaya. Con documentos en mano, la congresista Jennifer Pedraza denunció que la socióloga supuestamente influyó su experiencia laboral en su hoja de vida. Y de las cinco universidades en las que la ministra afirmó haber sido docente, cuatro dijeron que la información contenida en la hoja de vida no era cierta, ya fuera por periodos diferentes, como es el caso de la Javeriana de la Universidad de Magdalena y de la Universidad Nacional Autónoma de México, o en el caso de la Universidad de Harvard, que señala que ninguna de las vinculaciones de la ministra a la universidad han sido con el carácter de docencia. Según Pedraza, la ministra soportó ante el CIGEP haber dictado clases por casi un año en el Instituto de Investigaciones Afro-Latinoamericanas de Harvard, pero en un certificado de esa universidad informó que impartió un seminario virtual con apenas 48 horas de carga en un año. Si bien la ley no exige una experiencia en particular para que alguien pueda tener el cargo de ministra o viceministra, por eso es aún más extraño que la ministra haya fingido y haya inflado su hoja de vida, sí configura falsedad en documento público y pues nosotros estamos estudiando aún la posibilidad de presentar una demanda, pero todas las irregularidades ya las hemos puesto y la comisión cuarta aprobó hoy ponerlas en conocimiento de los entes de control. La ministra Olaya publicó en sus redes sociales los documentos que según ella acreditan su experiencia laboral. En donde se indica que desempeña actividades administrativas, docencia en seminarios especializados e investigación bajo los enfoques y las líneas de trabajo de la LARI, tal como referencia en mi hoja de vida. No obstante, uno de los certificados de Harvard que publicó la propia ministra señala que los becarios postdoctorales y asociados son nombramientos de investigación, no de enseñanza y que los investigadores no son considerados profesores. El presidente Gustavo Petro salió en defensa de su funcionaria. No es experiencia docente dar un seminario a estudiantes en una universidad acreditada porque dicen que no es parte del cuerpo docente. Pues yo he dado clases en universidades y yo me siento profesor. Eso le dicen cátedra, claro, yo no he sido las nóminas de ninguna universidad. Entonces no puedo ponerlo, mi hoja de vida está prohibido. E insinuó que detrás de estas denuncias hay envidia. Primera vez en la historia de Colombia el proyecto de la izquierda llega al gobierno. Dos siglos y ganamos. Y sin embargo un grupito, el de la envidia, dice ¿Cómo es posible que no fuimos nosotros? Fueron ellos, hay que tumbarlos. No obstante, la congresista Pedraza votó en 2022 por Petro y hasta el entonces candidato se lo agradeció en X. La representante también ha denunciado presuntos casos de acoso laboral en el Ministerio de Ciencia. Es tanto el acoso laboral y el maltrato laboral que en 11 meses ha habido 38 rotaciones en los 10 cargos directivos del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Duran en promedio un año, perdón, duran en promedio un mes y medio los funcionarios de la dirección del Ministerio. Así es imposible tener una consecutividad en la política de Ciencia y Tecnología. La ministra deberá seguir respondiendo ante el Congreso, pues la próxima semana continúa el debate de control político por estos cuestionamientos. Bueno, yo, digamos, usted para ser docente, ¿usted ha sido docente? Sí, señor. Pero docente, docente, o sea, no, o sea, ¿usted está registrado como profesor o ha dado algunas cátedras? Cinco años de mi vida me dediqué tiempo completo y un tercio a la universidad porque trabajadora es extranjero estudiante. Sí, o sea, es profesor. Usted es profesor. Imagínense lo que se necesita para ser docente en Harvard. O sea, eso es un proceso tremendo y los profesores tienen que aplicar y se demora mucho tiempo. Y solo hasta cuando usted le dice, es docente, usted solo puede poner ese título en su hoja de vida cuando diga, es docente. La ministra no es docente. Y es que el propio documento de Harvard lo dice, le certifica, se lo firma, ese documento es real, es que no es que el documento sea falso. Pero hay un parrafito chiquitico donde dice, esto no la acredita como que usted es profesora o ha sido profesora de la institución. Eso dice la propia Harvard. Eso dice el propio documento que ella presentó. Entonces, no es un tema de que porque es de izquierda, ni porque es negra, ni porque es oposición. No, es que puso una información que no era real. Sí, de acuerdo. Y esto puede tipificar delito, ojo, es que esto puede ir mucho más allá. Es que ese es el punto central, digamos. La misma representante Jennifer Pedraza nos acaba de aclarar o de recordar que no existen unos requisitos académicos específicos para ser ministra de ciencias. Y que por lo tanto, pues la hoja de vida, sí, unos requisitos básicos, una cosa, pero no necesitaba tener estudios postdoctorales y después haber sido profesora y qué sé yo y ta, ta, ta. En términos de requisitos y de su cumplimiento de los mismos para ser ministra, la ministra Olaya no tiene problema. El problema está en la falsedad y el problema está en el manejo de la entidad. ¿En la falsedad por qué? No solamente por lo que estábamos discutiendo ahora en la mesa, que también lo dijo la representante Pedraza, y es que quien ha dado unos seminarios y ha dado unas clases de unos seminarios, pues no puede ser considerado profesora de la Universidad de Harvard, y eso mismo dice el certificado de la Universidad de Harvard, sino que aparte de eso, como le decía la representante Pedraza, cuando se revisa la experiencia en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, la experiencia en la Universidad de Magdalena se encuentra que se han inflado los periodos que ella argumenta que ha trabajado allí. Entonces es una cosa de honestidad, de sinceridad, etcétera, etcétera. Imagínense ustedes en la comunidad académica, en la comunidad científica, donde un título vale plata, donde un título certifica y garantiza y respalda un invento, donde un título representa que da idoneidad a una vacuna, por decir cualquier cosa, un descubrimiento, un desarrollo biológico. Si esos títulos son espurios, si esos títulos son falseados, si esos títulos son distorsionados, pues ¿quién va a creer en la comunidad científica? Más grave que eso, o tan grave como eso, es ese nivel de rotación del personal del Ministerio de Ciencias que denunciaba la representante Pedraza. Eso que en promedio está un mes y medio un funcionario en el Ministerio de Ciencias, ¿quién saca una política de ciencias y tecnología de esa manera? Por lo tanto, creo que más allá de si dijo, que no dijo que Harvard y que si ese es el requisito y que esto es una cosa de la derecha y de los neoliberales que quieren acabar con este gobierno, creo que el manejo que se le está dando desde el gobierno a esta misma situación no es el que le permite a uno ser optimista mínimamente sobre el futuro de la cartera y de la política del sector. ¡Gracias!